Estas son las 23 cosas que no sabían de las patoaventuras La serie original Pato Aventuras fue lanzada el 18 de septiembre de 1987 La serie original está basada en varios cómics creados por el dibujante Carl Barks Publicados desde el año 1942 En estos Donald y sus sobrinos buscaban tesoros Pese a lo que muchos creen, Hugo, Paco y Luis en realidad son sobrinos del Pato Donald El tío Rico solo los cuida Originalmente Hugo, Paco y Luis se quedarían solo un día con Rico más Pato Pero finalmente se quedaron muchísimo más tiempo del presupuestado Cada vez que Donald volvía a buscarlos, los trillizos se querían quedar un tiempo más El tesoro que siempre buscan Hugo, Paco, Luis y el tío Mac Pato Es un antiguo tesoro oculto de su familia La serie original Las Pacaventuras se dejó de producir luego de alcanzar el increíble número de 100 episodios Rosita, la nueva integrante amiga de esta familia Es nieta de la señora Buckley La ama de llaves de la mansión Mac Pato El archenemigo del tío Rico Mac Pato es Flint Magnate El productor ejecutivo de Las Nuevas Pato Aventuras, Matt Jomberg También supervisó la producción de Ben 10, Omni Universe El opening de Las Nuevas Pato Aventuras en su versión para Latinoamérica La interpreta la popular cantante brasileña Yvette Sangalo Así que les voy a dejar en la descripción nuestra versión con nuestra Carly Zone Que quiero superparar La primera aparición del tío Rico Mac Pato Fue en un especial de navidad de Disney en el año 1983 Allí aparecía caracterizado como Ebenezer Scrooge En el especial Mickey's Christmas Carol Ayer se lanzaron las nuevas fotoaventuras en Disney Channel Y a pesar de que están recién debutando Ya tiene asegurada una segunda temporada El director de arte de la nueva serie, Sean Jiménez También fue parte importante de la exitosa Gravity Falls El especial de una hora con motivo de lanzamiento de la serie Fue transmitido por tres canales de Disney de Latinoamérica Una de las claves para diferenciar a los personajes Hugo, Paco, Luis y Rosita Es que tienen características tan definidas para cada uno Que los hacen independientes y reconocibles para todo el mundo El equipo creativo detrás de Las Nuevas Pato Aventuras Estuvo trabajando silenciosamente cerca de dos años En la producción y creación de este nuevo proyecto En la bulliciosa Patolandia no solo habitan patos Sino que los más diversos personajes Seres sobrenaturales, competitivos titanes de negocios Como Rico McPato Y seres optimistas y de gran corazón El historia original de la serie Rico McPato y el Pato Donald Estuvieron sin hablarse por más de 10 años Hasta que Donald se acerca para pedirle Que cuide a sus sobrinos Siempre es bueno hacer las paces o no Francisco Angones, el director y coproductor de Las Nuevas Pato Aventuras Era tan fanático de la serie original Que en la celebración de su matrimonio Sus votos tenían frases de la canción original de la serie Específicamente que le prometía a su esposa Resolver misterios y escribir nuevas historias juntos El tío Rico McPato es el más famoso multimillonario de Patolandia Es tan pero tan millonario que nadie sabe cuál es el real monto de su fortuna Antes de Hugo, Paco y Luis El Pato Donald y el tío Rico realizaban junto sus aventuras Así que ya saben de Apleyes A seguir las aventuras de Hugo, Paco y Luis Para averiguar por qué se separaron En las Nuevas Pato Aventuras El tío Rico McPato y sus sobrinos Visitarán lugares tan lejanos como China Latinoamérica Egipto Escocia Y mucho más Dentro de todos los talentos que yo poseo Uno de ellos es imitar al Pato Donald Así que escuchen con atención, The Players Bueno, The Players Estas fueron las 23 cosas que no sabías de las Pato Aventuras Espero que lo hayan disfrutado No olviden regalarme un like Compartir este video en sus redes sociales Suscribirse a The Players si todavía no lo hacen Y comentarnos aquí abajito Que les gustaría ver en un siguiente episodio Además los dejo súper invitados a ver las Pato Aventuras Que se estrenaron ayer 4 de marzo Y están súper entretenidas Nos vemos en un siguiente video de The Players Que estén muy bien Adiós ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!